Oye, que no me digas que no quieres venir conmigo a bailar Esta luz que tienes tú, que me enloquece sin parar Tú eres Marta, ni Raquel, serás Lucía, hoy sabe ¿Quién eres tú? ¿Cómo te llamas? ¿Qué lindas piernas tienes tú? Oye, nena, ve que está con mi amor, conmigo a ti, yo quiero bailar Quiero bailar Oye, nena, ve que está con mi amor, conmigo a ti, yo quiero bailar Quiero bailar Ah, 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 quiero bailar, quiero bailar Ah, 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 quiero bailar Sí que eres tú Oye, no me digas que no quieres venir conmigo a bailar Esta luz que tienes tú que me enloquece sin parar Tú eres Marta, mi Raquel, si estás Lucía o Isabel ¿Quién eres tú? ¿Cómo te llamas? ¡Qué lindas piernas! ¿Quién eres tú? Óyeme una vez que está con mi amor juntito a ti, yo quiero bailar, quiero bailar Óyeme una vez que está con mi amor juntito a ti, yo quiero bailar, quiero bailar Ah, 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 quiero bailar, quiero bailar Ah, 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 quiero bailar Ah, 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 ah Sí que eres tú Maravilla Un paso adelante, otro al lado, no te quedes sin bailar Un paso adelante, otro al lado No te quedes sin bailar, quiero bailar Revilla Records, la marca de los éxitos